¿Qué tal colega? Te doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Jurídicamente. En esta ocasión vamos a ver un tema interesante que tiene bases teóricas, pero que en la práctica tiene bastantes implicaciones. En este vídeo te voy a hablar sobre la teoría de los derechos adquiridos. Así que, comenzamos. Comencemos por saber en qué consiste la teoría de los derechos adquiridos. Pues bien, consiste en que cuando el acto realizado introduce un bien, facultad o un provecho al patrimonio de un individuo o a su dominio o haber jurídico, no se le puede privar mediante una disposición legal en contrario. Esta teoría es complementada con lo que se conoce como la expectativa de derechos, la que consiste en aquellos derechos que se pueden llegar a obtener en el futuro con la realización de determinados actos complementarios por la ley, pero que todavía no se obtienen y, pues bueno, esta definición es expuesta por los tribunales colegiados. Ahora bien, la importancia de saber diferenciar un derecho adquirido de una expectativa de derecho estriba en saber en qué momento a una persona se le podría estar aplicando una legislación en perjuicio retroactivo, ya que esta teoría también tiene relación con este derecho. Veamos un par de ejemplos. Ejemplo 1. Daniel en su trabajo, el cual está regido por un contrato colectivo, está muy emocionado puesto que le toca la asignación de un bono que se entrega a los trabajadores cuando estos se convierten en padres, y está buscando con su esposa al tener un bebé. Durante este periodo, el contrato colectivo se modifica y se elimina esta asignación. Daniel Molesto busca asesoría para poder pelear el bono de paternidad. Sin embargo, Daniel al no ser padre al momento de vigencia del contrato colectivo, no puede ser considerado un derecho adquirido, sino una expectativa de derecho. Expectativa que no se cumplió durante la vigencia del contrato. Veamos otro ejemplo. José se encuentra retirado a sus 65 años. Sin embargo, en una reforma a las pensiones, se establece que la edad mínima de retiro sería a los 70 años. Ante esta situación, José puede buscar un amparo contra leyes, puesto que él a sus 65 ya se encontraba gozando de un derecho que si bien se modificó, esta modificación no le puede aplicar a él, puesto que ya se encontraba gozando dicho derecho. En todo caso, esta modificación puede afectar a los de 64 años que aún no se jubilaban, puesto que aún era una expectativa de derecho. Como puedes ver, este tema es muy importante para conocer en qué momento a una persona se le aplica una norma o acto en efecto retroactivo perjudicial, o bien sólo implica una expectativa de un derecho perdido. Y bueno, por este video sería todo. Si te gustó y fue de utilidad, no olvides dejarme tu like, compartir contenido para que más gente lo conozca, y lo más importante, si aún no estás suscrito, suscríbete al canal activando la campana para que te avisen cuando nuevo contenido sea compartido. Hasta el próximo video.